Despierta la pena, de aquel que no se sienta en el dolor Hay amor que nos abre la puerta, no hay amor tan necesario como el sol Cuanto años más estoy, a la hora que tú digas voy Tanta vez se nos quita la pena, como tanto es amar con tu sabor Hay amor que nos viene y se queda, no hay amor tan necesario como el sol Cuanto años más estoy, a la hora que tú digas voy Hay amor como polvo o estrella, hay amor que te brilla la bandera Hoy se encuentra posible a matar, el mente se se acerca, poderte controlar La verdad es la fortuna, si sales tu sienta, si vienes tu siva La cariño te enseña, hay amor como inmenso se va Es amor quien altera la pena, confunde hasta la pared a su razón Hay amor que nos viene y se queda, no hay amor que te brilla la bandera Cuanto años más estoy, a la hora que tú digas voy Hay amor como polvo o estrella, hay amor que te brilla la bandera La cariño te enseña, hay amor como inmenso se va La cariño te enseña, hay amor que te brilla la bandera La cariño te enseña, hay amor que te brilla la bandera La cariño te enseña, hay amor que te brilla la bandera